¿Cómo está? No, todo bien. Hoy hicimos fútbol, así que bueno, ya vamos recuperando a la gente cansada y armando todo para que el domingo podamos sacar los tres puntos. En la última fecha volviste a marcar. ¿Qué tan importante en lo personal es eso, esa confianza que te da volver al gol? No, mucho. Creo que hace muchos partidos que no jugaba. Volver a jugar 90 minutos completos y hacer un gol es importante en lo personal y bueno, lo grupal contento porque se ganó también. Este buen momento, Germán, del equipo un poco reafirma las ganas de ganar el clausura y finalmente no irse a ese playoff. Sí, obviamente. La intención nuestra es terminar lo antes posible, tratar de ganar el clausura y evitar una posible final. ¿Qué ha sido tal vez para ti lo mejor que ha mostrado Alianza en lo que va del año? Creo que la regularidad. Nosotros hemos ganado partidos muy importantes en lugares muy difíciles y la constancia de tirar todos para el mismo lado y ser constantes en el trabajo y en los resultados. Creo que eso nos ha llevado a pelear el torneo de verano y bueno, ganar la apertura y estar en competencia todavía en clausura. ¿Qué es lo que más te preocupa del rival de Cristal? No, que siempre es un equipo que da pelea hasta el final, que ellos tienen una chance muy importante de seguir sumando puntos y acercarse a nosotros y a los de arriba con este fin de semana si ganan. Pero bueno, nosotros tenemos que hacernos fuerte local como lo venimos haciendo y no perdonar a nadie. Lo conversamos antes de salir al aire. En Aurich ya les ha marcado Cristal, en Comercio también falta en Alianza. Sí, falta con Alianza, así que bueno, ojalá pueda estar el domingo en los titulares y si no, bueno, si Dios quiere poder entrar y lo más importante obviamente es que el equipo gane, pero bueno, si uno hace un gol mucho mejor. ¿Cómo es el ánimo del equipo entre ustedes? No, bien, estamos todos contentos, ilusionados y con ganas ya de que pasen los partidos rápido, de que saquemos buenos resultados, así le podemos dar una alegría a la gente. Gracias.